Avertencia, este video solo esta hecho en forma de broma, no lo tomen tan en serio, ok? Bien, como la segunda mitad de la primera tribula aún no sale, he decidido hacer este review. Así que en este video, empecemos con... Marvel's Spider-Man, la dramita de Venom. En el episodio 3, nos muestra a un personaje de manera forzada, rápida al Jackal. Aparentemente robó algo de la industria Star, pero no sabemos cómo y por qué no nos mostraron esta escena. Spider-Man aparece y lo persiguen. Esta versión del Jackal no es un disfraz, parece una mutación o algo así. Y bueno, arma un agoroto que llega a la policía, y el Jackal pela el arma y le dispara. Le dispara a la tela de Spider-Man, para que Spider-Man caiga en la sala del helicóptero, pero se salvara. De golpe justo aparece una rubia ahí de la nada, que Jackal aparentemente la salva. Lo cual ella golpea al Jackal y llega a la suelta, y bueno, la salva a Spider-Man. Bueno, Spider-Man queda un rato hablando con ella, y bueno, ya sabemos quién es la niña rubia. Bueno, el resto del capítulo se parece a una idea sacada de la serie de DC. Parece una idea sacada de la cancelada serie de DC y Gotenheim. En la que Peter con Harry ahí visitan a Secundaria o Oscar o algo así. Que el director es obviamente Norman Osborn. No sé si sea el Donde Verde clásico, pero parece más como que vaya a ser el último, y no sé. Eso espero, ¿eh? Está con Max Model, ¿no? Y bueno, está con todos los amigos Peter, ¿no? Y bueno, ahí ya nos presentan a la piba rubia, que bueno, ya dicen que es... Y bueno, en esa escuela recluta más pibes, ¿no? Ahí tenemos un joven John Jameson, a Flash Thompson, a Esther Smiley, aña Corazón. Y bueno, acá la muestra a un pibe de peinado raro, y a este gordito. Porque no sabía quién cada jugador hasta que vi en los créditos al final que estos son el Shocker y Clash. Unas alteraciones totalmente innecesarias y que nadie había pedido. Y quería mostrar a los profesores sus habilidades para estar en esa escuela piola, ¿no? Lo cual lo activan y aumenta la máxima potencia, ¿no? Y le muestra que ese tira ondas expansivas del guante de Shocker y el que tiene el pecho Clash ese. La cual sale bien, pero Norman Notebook intenta compensar a pibes que se peleen entre ellos para ver quién gana en esa competencia, ¿no? Porque solo tiene espacio para uno, ¿no? Y aún no hacemos que pasar. Los pibes estos intentan mostrar sus habilidades al máximo que termina después peleando, ya que empezamos a quedar mejor ese amigo, pero lo que pasa que no. Pero no, así que tira a la mierda, pero que te... Ya vuelvo con trajes paima y destina a estos tipos, ¿no? Pero lo que pasa es que fracasa porque la pelea se estará hasta afuera. Hasta afuera ahí sigue peleando. Teando una más expansiva, golpeando con los guantes, golpeando cosas del pecho con los guantes otra vez. Hasta que de la nada aparece Chakari y le roba los guantes a Shocker y le pega a Clash y le roba esos que tiene esos aparatos para ponérselo a él. Los Comi nunca lo usa ese, se fabrica, pero... Y bueno, con esos aparatos intentan destruir a Spiderman, ¿no? Y bueno, los pibes parece que esos amigos ya ayudan a Spiderman a convencerlo, ¿no? Y bueno, Fai se cubre, te daña con un muñeco gordo de nieve. Y bueno, eso ya daña los aparatos de los pibes que tiene Chakar, pero Chakar adapta a los dos pibes y los tira al suelo. Bueno, Spiderman con superinteligencia hace un efecto ventilador con un cartel que hubo ahí, que estaba oportunamente ahí. Y van a hacer efecto ventilador y los pibes no caen al suelo, caen al suelo despacio, así que en eso es tiempo. Y bueno, va Norman Osborn, dice que uno de ellos puede entrar, así que va a entrar es Chakar, el otro se queda afuera. Bueno, después Norman le muestra a Harry y todos sus equipos electrónicos y todo eso, ¿no? Que son obviamente las bombas calabadas, el pañador y todas las cosas donde vemos. Ya va a parecer Harry, se vea el donde verlo en esta serie. Y bueno, acá aparece, en la sombra parece Jackar y se vuelve a transformar el nombre. Ah, y Wayne State se visita a él y ya va a ser el hombre de las sombras, se llama Raymond. Raymond Warren, no, se llama Mike Warren, pero bueno. Y son tíos, va a ser familia en esta serie, bueno, quise yo. Bueno, en el capítulo 4 Peter Parker tiene problemas de insomnio, no perdonó muy bien, pero bueno. Ya en su escuela se hace con la tecnología oportuna que tiene y se hace el famoso rastreador de acnido. Realmente va a rastrear a todos los villanos cuando le peguen, ¿no? Y de repente de día aparece otro nuevo villano, Horichow Villana, la gata negra. La Peter Parker estaba limpiando tranquilamente el techo, la ve probando, ¿no? Y vemos que ella roba un líquido negro, que acá en el celular vemos que se dice el B252. Y bueno, se encuentra con Spider-Man, que tiene su primer enfrentamiento. Es algo parecido como vimos en el espectacular Spider-Man capítulo 10, ¿no? Bueno, Spider-Man bloquea la salida donde ella entra. Y ella pela su poder y sabemos que tiene el poder de la mala suerte, pero esta vez lo muestra de forma literal, ¿no? El cambio de ojo de gato y bueno, Spider-Man pierde esta vez. Pero le peguen a la gata negra y se le oculta, ¿eh? Por los cabros que estaban sueltos. Con el poder de la mala suerte que tiene, Spy pierde en varios robos que hace de la gata negra. Proba este, un nuevo smartphone, un cómper de a Messi y Spider-Man, un diamante y después luego un Ferrari. Y en cada uno de estos robos, Spy lo detiene de forma, muy de forma de referencia. Capítulo 10 Capítulo 10 Capítulo 10 Capítulo 10 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.